Ya que me quedé, ya que me quedé, por tus padres no me faltan prima, por ti yo me quedé. Ya el tiempo, ya el tiempo, lo hace madurar y nos pone viejo, y nos pone viejo. Ya que me quedé, ya que me quedé, ya que me quedé. Ya que me quedé, ya que me quedé, ya que me quedé, ya que me quedé, ya que me quedé. Y te ponen en dos, amor, también me toquen tu bollón Que cuando me veas, y te ponen en dos Que yo lo sé, y tampoco escribí Pero me gustan las puertas, ya puedo poder vivir en ti Pero me gustan las puertas, ya puedo poder vivir en ti Carme, el bajo de tu boca, que cuando me veas Y te ponen en dos, amor, también me toquen tu bollón Que cuando me veas ¡Viva! 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 ¡Viva!